Fue todo un proceso muy emocionante, muy gratificante también. Y ver a Lulú, a Luana, que está tan contenta por hacer por la noticia que va a tener su documento nacional de identidad, bueno, es una conquista muy importante y además eso habla muy bien de lo que es la Argentina, de lo que es nuestro país. Porque eso se hace en el marco de una ley nacional de identidad de género, que es el primer caso de Argentina y el día que tenga el DNI va a ser el primero en el mundo de una niña de 6 años que tiene su documento a través del registro civil en el marco de una ley. Está más que protegida, pero fundamentalmente el tema de la identidad de una niña no es una cosa que uno pueda cuestionar, digamos. Lo que tiene que hacer uno es, como hizo la mamá de Luana, es escucharla, considerar lo que está diciendo, protegerla y acompañar todo ese proceso. Es el símbolo de las personas transexuales que pueden tener una infancia y una adolescencia felices. Y no como hasta ahora, que las infancias y las adolescencias de las Luanas, que ahora tienen 20, 30 años, fue súper dolorosa, digamos. Muy dolorosa, muy violenta. Que te usurpen, digamos, tu identidad es la, creo que debe ser, no sé, el aspecto más doloroso que uno puede sufrir en la vida. Lulú es una nena que se autopercibe nena desde muy chiquita, que así se lo hizo saber a su madre. También ha habido un desmanejo de algunos medios que han dicho, la mamá quiere que sea una nena. Y en realidad esto no es así. Esto es una autopercepción que tiene la nena de sí misma. Y desde el INADI celebramos, realmente celebramos esta decisión que ha tenido el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su registro civil, de poder dar lugar al cambio de identidad de esta criatura. Desde el INADI lo celebramos porque consideramos que esto hace a los derechos elementales que tiene esta niña. La familia en ningún momento ha pedido el cambio de reasignación de sexo, sino el cambio de identidad, el cambio de su DNI, el reconocimiento por parte del Estado de esta niña como niña. Hay una sociedad más abierta y hay leyes y hay, por supuesto, también instituciones dispuestas a escuchar estas necesidades. Argentina da muestra y es vanguardia en temáticas de derechos humanos y en reconocimiento de derechos. Es un orgullo, es un orgullo para todas las argentinas y los argentinos poder estar viviendo este momento y creo que hay que cuidarlo y defenderlo porque también se puede perder.